Hola chicos y chicas, buenos días, feliz día, les deseo que tengan un día maravilloso, que Dios me los bendiga y que se la pasen súper, súper, súper bien. Hoy tengo muchísimas cosas que hacer, quiero grabarles un video de limpieza de toda la casa, quiero limpiar mi cuarto, estoy lavando, quiero arreglar aquí, quiero arreglar un poquito la cocina, pero me tengo que decidir o arreglo toda la cocina o mejor me pongo a limpiar todo lo que es la casa. Necesito una limpieza, un poquito porque sí está tirado, fue fin de semana, estuvimos un poquito ocupadas con mi sister. Chicas, les quiero decir, encontré un, este, es un iluminador, pero es como un primer que te lo puedes aplicar y te deja tu piel tan bonita, en serio. Cuando te pones la BB Cream o tu CC Cream o tu base de maquillaje, inclusive sin maquillaje, aquí les voy a dejar una toma, me lo puse, te lo puedes poner sin maquillaje, te da como un colorcito como humectación, no te deja brilloso, pero te humecta tu piel, es este, les voy a dejar aquí el nombre, este nadie me lo mandó ni nada. Yo lo compré en Amazon, lo escuché de una chica YouTube. Les digo, te lo puedes poner con maquillaje y sin maquillaje. Te deja tu piel humectada y también te da como, como brillito, no brillo, pero te deja como tu piel, vean, pueden ver humectadita. Si no quieres usar maquillaje, te queda perfecto. También les quiero mostrar estas sombras que es de la marca Pure, esta marca me encanta. Esta sombra viene completa, vean, tiene brillitos, es un set, pero trae todo, trae iluminador, trae rubor y las sombras están bien preciosas. Estas han sido mis favoritas. Estas de aquí, estas son de brillitos. Estos son dos rubores, lo puedes utilizar también para contornearte y un iluminador. Esta paleta está súper buena, chicas, tiene los colores divinos, divinos. Estos son dos brillitos preciosos, pero la paleta en sí es una chulada. Esta es la que estoy utilizando ahorita desde hace como un mes. Entonces, chicas, también ellos me mandaron esta paleta de rubores, pero me pasó un accidente, se me cayó y se me quebraron estos dos, vean. Están quebrados, pero los colores están bien bonitos. Este está bonito. Son como este multicolores. Este trae como color oscurito, color más este subiditos, vean. Están bien bonitos, pero miren qué me pasó. Se me quebraron esas dos, se me cayó la paletita y ¡pum! al piso. Pero estos son los que he estado utilizando últimamente. La paleta esta es la que utilicé también cuando fui a la fiesta que les dije, me puse un poquito de este rubor. Que cuando fui a la fiesta que me puse el vestido azul, ese bien bonito. Así que aquí les voy a dejar los enlaces. También me mandaron esas toallitas de la marca Patchology. Creo que así se pronuncia Patchology o Patchology. Estas son toallitas nada más para el rostro. Ya me las acabé, ya nada más me quedan estas poquititas. Estas para desmaquillarte o para, este, en el día si tienes tu rostro como un poquito sucio. Ustedes saben que me encanta recomendarles cosas de maquillaje o cositas que yo encuentro en Amazon o donde las encuentre, que sé que de verdad funcionan. Así que eso se los recomiendo. El maquillaje te queda bien bonito, bien natural. Tu piel como glowy, así bien bonita. Así que ahí está mis reinas. Déjenme, me voy a poner a un poquito a recoger aquí la casa. No sé si hacerles mejor un vlog recogiendo la casa o hacerles un video completo. Déjenme saber en los comentarios. ¿Les gusta que les haga más estilo vlog así? Que les muestre todo lo que hago. O que les haga videos completos, así completamente. También voy a editar un video. Tengo un video de decoración y otro video de también como darles ideas para que su casa esté más relajada. Ya desayuné. No les grabo ahorita cuando desayuné porque hice toda la carrera. Tengo mucho tiradero, así que me voy a poner a limpiar. Déjenme saber si les gusta como que les haga estilo vlog así como más casual. Que ustedes me estén mirando que estoy limpiando. O que les haga específicamente un video de limpieza. Déjenme saber, ¿ok? Y ahorita las veo. Me voy a ir a cambiar porque nada más me maquillé. Pero me quedé este... Me quedé así con la... Con la batita. No me he cambiado. Tengo mi bata abajo y mi batita de corazones encima. Ahorita las veo, chicas. Chicas, antes que se me olvide, le quiero dar las gracias a Laura Ferrell. Ella me mandó un regalito a mi P.O. Vax. Muchas gracias, Laura. Ella tiene un canal que se llama Laura en tu Mundo. Aquí les voy a dejar el enlace. Tiene un canal bien bonito, así que vayan y visitenla. Es una mujer bien preciosa. Muchas gracias por el regalito. Les voy a mostrar lo que me mandó. Y como les dijo, vayan y visiten su canal. Aquí abajito se los voy a dejar para que vayan y la vean. Tiene un canal muy interesante, así que les recomiendo que vayan y visiten. Y les voy a mostrar lo que me mandó de regalito. Me mandó este letrerito para mi lavadora de trastes que dice Clean & Duty. Este es para cuando están los trastes sucios y para cuando están los trastes limpios. Muchísimas gracias, Laura. Miren, qué bonito detalle. En cuanto me lo mandó, lo abrí. Esto es como magnético y se pega. Vean qué bonito está. Muchas gracias por mi regalito. Te lo agradezco con el corazón. Muchas gracias por la cartita. Voy a sacar la ropa sucia porque voy a seguir lavando, chicos. Vamos a abrir la ventana. Que entre la luz. Que entre la luz. Que se haga, Jesús. Que entre la luz. Voy a poner la ropa sucia aquí. Voy a ponerme a lavar. Bueno, ya estoy lavando. De hecho, ya estoy lavando un poco de ropa. Pero voy a llevar esta más. Voy a arreglar mi cama también. Voy a lavar mis sábanas de mi cama. No les voy a hacer yo creo video de limpieza. Lo que voy a hacer es un vlog. Y aquí mismo les voy a ir grabando por partes. Voy a arreglar aquí también. Tengo un tiradero ahí. Aquí también esta mesita. Necesito que se vaya también. Necesito quitarla. Ya no la quiero aquí. Y me voy a poner a limpiar mi cuarto. Porque mi cuarto está tirado. Está horrible. Así que déjenme. Me voy a poner a quitar las sábanas primero. Las voy a lavar. Estas no porque estas son las. Esta es la que le pongo encima. Pero estas sí voy a lavarlas. Voy a lavarlas. Los cojines. Las fundas. Todo esto lo vamos a lavar. Vean nada más el reguero que tengo aquí chicas. Tengo este lado de mi mesita de noche. Todo regado. Todo. Vean. Tengo reloj. Cables. Zapatilla. Bueno. Esta zapatilla no es zapatilla. Es donde pongo mis anillos y mis cosas. Pero tengo todo el tiradero. Así que es hora de limpiar ahí. Y voy a decorar mi cuarto. Quiero decorar mi cuarto. No hoy. No hoy chicas. ¿Para qué les voy a decir? Hoy no voy a limpiar mi cuarto. No voy a decorar mi cuarto. Pero sí. Voy a agarrar a decorarme este cuartito. Porque. Quiero cambiarle la. La fachada. Quiero hacer unos pequeños cambios aquí. Este miren. Es de Daniel. Este es un control de Danielito. Yo creo que vino en la noche a abrazarme. Aquí dejo el control. Mi aceitito que siempre tengo aquí de doTERRA. Este. Se llama Serenity. Este es súper bueno para relajarte. Siempre lo tengo aquí en mi mesita de noche. Este es para la tarjeta. Otra cadenita que tengo aquí. Todo esto lo voy a guardar a mi joyero. Oh, por cierto. Nunca les he mostrado el joyero. Yo me lo agarré en Amazon. Tengo este joyero que está todo desorganizado. Pero tengo este joyero. Es de Amazon. Lo tengo hace como dos años yo creo ya. Y la verdad que este sí me sirve muchísimo. Trae su espejo. Por lo regular aquí en las mañanas me miro cuando me estoy cambiando y todo. Pero este está súper bueno. La marca es... Sony... Aquí les voy a dejar el nombre. Pero no me acuerdo el nombre. Pero me ha salido bien bueno. Así lo puse. Mi esposo me lo puso ahí en la pared. ¡Suscríbete! 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 Si vieron lo que me puse a hacer. A mí me gusta cuando... Agarro por ejemplo también a limpiar todo aquí. Le doy una... Reviso los cajones. Saco todo de los cajones del baño y empiezo a tirar cajas que tengo. Cosas expiradas. Reviso lo que no necesito. Y todo ya se va a tirar. Eso trato de hacerlo bien frecuentemente para no acumular. Y aún así se acumula en serio. Que no sabe uno ni de dónde sale tanta cosa. Pero es lo que trato de este... De ir haciendo. Mi baño a lo mejor ahorita también le voy a dar una lavadita rapidita. No está tan sucio. Pueden ver aquí. Pero sí se acumulan las cosas. El tiradero que uno tiene. Voy a ponerme este. Spray para acá en mis perfumes. Para ponérmelo y terminármelo. Porque si no se me olvida. Y luego no lo uso. Y lo que me gusta hacer también. Como a este lado está toda mi ropa. Ponerle así. Porque no me gusta ponérmelo en el cuerpo ya. Trato de no ponerme en el cuerpo esto. Ya lo pongo pero en la ropa. Aquí lo voy a dejar escondidito. Así para que no se me olvide. Y me doy una... Una pasadita en mi ropa. Y ya aquí ya queda. Pero ya saqué. Por lo menos ya saqué lo que no necesito de aquí. Ahora voy a acabar de este... De limpiar aquí a este lado. El... La mesita aquí. Voy a sacudir. Voy a aspirar. Y como les digo. Les voy a dar una pasadita al baño. Pero una pasadita nada más. Tengo toda esta bolsa. Aquí la traigo. Se me hace más fácil traer una bolsa así. Voy sacando y voy echando. Este... Tengo también estas mascarillas. Las voy a guardar para hacerme mi... Mis faciales. No les he hecho, ¿verdad? Nunca les he grabado a un video cuando me hago mis mascarillas. Aquí que estoy en la casa. Me pongo a limpiar la casa. Y me pongo mis mascarillas. Tengo estas. Tengo esta también. Un día de estos voy a ponerme a limpiar y que ustedes me vean. Ahora que ya les grabo un poquito más de vlog. Como que tengo más chance de ponerme cositas. O de mostrarles un poquito más a fondo lo que hago. Pero así como pueden ver. Ya por ejemplo ahorita. Sin sentir. Ya saqué acá. Que limpie todo ahí. Y aquí este cable. Ay. Huele delicioso. Que le puse. Este es un body spray. De Victoria's Secret. Es de coco. Se llama Coconut Passion. Este coco huele tan delicioso a verano. En serio. Ahorita que le puse a la ropa se impregnó el cuarto de ese aroma delicioso. Así que aquí ya termino chicas. Nada más voy a este. Voy a darle una pasadita aquí yo creo al bañito. Esta es mi bata. Ay Dios. Mi bata aquí la pongo colgada nada más. Voy a darle una pasadita al baño. Quizás. No sé. A lo mejor nada más lo aspiro porque. Ven que yo siempre lo conservo. Trato de conservarlo lo más limpio posible. Aunque pues es también. Se ensucia. Es lógico. Oh. Estos son nuestros. De los puritas y todas esas cosas. Pero ya aquí ya terminé. Nada más voy a limpiar los espejos. Voy a sacudir todo aquí. Y me voy para la sala. Y me voy para la sala. Ok mis chicas. Ya terminé de sacudir todo el cuarto. Nada más voy. Uy se ve bien blanco. Voy a aspirar. Este fin de semana estuvimos bien ocupados. Pero. Ahorita limpio esta casa. Les voy a ir grabando por. Porque para hacer un video. Les voy a ser honesta. Me tardo mucho para hacer el video de limpieza. Así que. Se me hace más fácil. Mostrarles así. Pero no tan formal. Como en el video de limpieza. Porque miren. Y ahorita ya terminé de sacudir todo. El baño no lo este. No lo voy a lavar. Nada más el lavabo. Le di este. Una limpiadita. Aquí pueden ver. Se quedó todo limpio ya. Nada más acá. Voy a quitar las toallas. Y en la noche nosotros las ponemos acá arriba. Para que se nos sequen. Ya. Recorro la cortina. La toalla la guardo acá detrás. Y ahorita voy a aspirar. Ya vieron que me encontré un billete de 100 dólares. Vean. Un billetote de 100. Wow. Ven. Pónganse a limpiarle su casa. Para que se encuentren dinero. Pero ese es un billete de mentiras. Es de metal. Vean. Ese Danielito. Pero me encontré 100 dólares al estar limpiando la casa. Wow. Vean. Pónganse a limpiar para que ustedes también encuentren dinero, chicas. Vean. ¿Por qué? Por flojas que no se encuentran. Yo ya me encontré mis 100 dólares. Ya con este me puedo ir de compras. Las invito a que vayamos a tomarnos un Starbucks. Para que vayan conmigo a tomarse un cafecito. Ya tenemos 100 dólares. Yay. Ya con eso me voy a poner más activa a limpiar la casa. Con este billetito de 100 más ganas me va a ganar. No es cierto, chicas. A seguirle. Vamos. Vamos. Vamos a hacer ejercicio. A limpiar la casa. Vamos. Vamos. Voy a sacudir un poco la mesa. Les cuento que preparé mi limpiador del video. Pero ahora le puse aceites esenciales de naranja. Y de lavanda. Y huele tan delicioso. Oh, Dios mío. Que limpio los vidrios. Y se queda el olor tan rico, chicas. Le puse, ahora sí me pasé, le puse 15 gotitas de naranja. Y 15 gotitas de lavanda. Así que huele a las dos cosas. Huele como a naranja. Y a lavanda. Pero. Oh, my goodness. Huele bien rico, en serio. Hasta me estoy pasando. Le estoy poniendo más mucho líquido ahora. Pero, este. Les voy a dar la. Bueno, la receta es la misma. Nada más lo único que sí. Le aumente la dosis de aceititos esenciales. O como que. ¿Para qué les cuento, chicas? Huele bien delicioso, delicioso. Huele riquísimo. Huele muy rico. Voy a dejar prendida a mis chicas. Ahorita también voy a prenderlas. Y. Aquí. Ya se acaba. Tengo que cambiar la decoración de mi cocina. Ya pasó Pascua. Y yo tengo todavía conejitos. Uy. Que les voy a contar. Me pasó. Que quebré mi conejo. Quebré mi conejo, chicas y chicos. Ahorita les voy a mostrar. Ok. Ya que ya está. Miren, la sala se limpia. Así de rápido. Y aquí ya está todo limpiecito. Quebré mi conejito de la cocina. Tengo un montón de trastes. Voy a lavar trastes. Vean. Ayer. Vean. Ayer estaba la carrera. Y no sé cómo jalé la toallita de limpiar este. De la cocina. Y que se me quiebra. Vean. Ay. Tan hermoso. Que me gustaba tanto. Me gustó tanto este conejito. Era uno de los más hermosos que había visto. Porque. Se estaban dando un besito. Y no queda pegado, chicas. Traté como de que. Si lo pegara. Pero no. Se va a ver bien feo. Miren. Estaba bien bonito. Se va a ir a este. A la basura. Porque se ve feo. Así. Y me. Me da tristeza tirarlo. Porque me encantaba esta parejita de conejitos. Lo compré en HomeGoods. Me costaron bien económicos. 5.99. Vean. Ahí pueden ver. 5.99 me costaron. Pero me gustó tanto el diseño. Que se miran tan bonito. Los dos dándose un besito. Ay. Me dolió de verdad. Pero pues ni modo. Vamos a seguirle, chicas. Voy a lavar los trastes. A limpiar un poco la cocina. Y ya termino aspirando. Vamos a seguir. Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz Pero vean, lo puse aquí en mi, este, en esta pancera, o como se llama, ya limpié la estufa, la estufa no estaba sucia, nada más le quité como la grasita y eso. Y ya tengo comida lista, por eso dejé las ollas ahí. Pero este pan está tan rico, es este, creo que les puse en el vlog que les hice con Cristian, pasamos a comprar un pancito ahí, pero aquí lo coloqué. Ya no queda nada, anoche nos lo comimos. Y ya no queda nada, anoche nos lo comimos. Mis chicas y chicos, ya terminé todo, ahora sí. Ya tengo la casa bien limpiecita, ya está bien trapeado, ya está toda la cocina lista, aquí el comedor, ya está todo, todo, todo recogido. Aquí también ya no hay ningún traste, ya se quedó todo limpio, nada más tengo pollo, hay unas pechuguitas descongelando para hacerle a los chiquillos si quieren alguna, este, pechuga frita. Ay, me quería hacer este plátano, pero ya está bien maduro, mmm, tapeo. No me gusta que estén tan maduros para hacerme los fritos, voy a ver si le puedo sacar un poquito. Voy a comer, me voy a hacer un licuado verde y ahorita voy a, estoy esperando la ropa que salga para poner más. Pero ya terminé chicos y chicas, no sé qué tan largo me ha quedado este vlog, yo creo que aquí lo despido porque también voy a ponerme a editar. La semana pasada les grabé varios videos, varios, varios, varios les grabé. Así que ahorita me voy a poner a editar. Tengo aquí ya la computadora lista, me voy a poner a editar, voy a editar unos tres o cuatro para tener para toda la semana. Y ya hasta el fin de semana les grabo, porque ahorita pienso que voy a ir también a comprar comida, como siempre. Ustedes dirán, Silvia siempre está comprando comida, pero es que es la verdad chicas. Les he dicho que siempre la semana me gusta ir a comprar carne cada semana para que esté fresca. Según un poquitito fresca. Y este, necesito leche, pan, cosas que se terminan en la semana, así que eso tengo que ir a comprar. Si me quedó muy largo, hasta aquí le dejo. Dios me los bendiga, Dios me las bendiga. Y cuídense mucho y les pongo videos de todas maneras en la semana. ¿Ok? Los quiero mucho y adiós. Bye. Bye, bye. Adiós. Adiós.